Y ahora vamos a conocer los resultados de una encuesta realizada por el Observatorio de Participación Ciudadana de la Red de Desarrollo Local sobre diversos temas de gestión local, participación ciudadana y servicios municipales que se realizó entre junio y julio del año pasado en 12 municipios de Matagalpa, Ginotega y las regiones autónomas del Atlántico Norte y Sur. Específicamente entre 2.438 personas de los municipios de El Cuaz, San José de Bocay, Pantasma, Río Blanco, Tumaladalia, Matiguaz, Rosita, Bonanza, Guaslala, Mulukukú, Ciuna y Paigüas. Nos acompaña Roberto Stewart del Centro de Estudios de Análisis Político, que fue uno de los coordinadores metodológicos para la realización de esta encuesta. Buenas noches, Roberto. Buenas noches. Hablemos un poco del objetivo de esta encuesta, era conocer cuál es el estado de la gestión municipal, el predominio que tienen algunas tendencias, ya sea la centralización o la participación ciudadana. ¿Estos municipios están gobernados mayoritariamente por el partido de gobierno o en otros hay sectores opositores? Sí, se escogió una muestra de municipios en los cuales tenía un interés uno de los organismos que colabora económicamente, que financia el observatorio y son siete municipios donde gobierna el FSLN y cinco municipios donde gobiernan los partidos de oposición. Sin embargo, de estos siete municipios donde gobierna el FSLN, en las elecciones últimas donde resultaron electos, hubo algunas tensiones en la mayoría de ellos porque el ascenso del Frente Sanitarista fue porque se dividió el voto opositor, etc. Lo que quiero decirte con esto es que es un ambiente que no es totalmente hegemónico para él. Y eso es quizás una de las primeras cosas que llama la atención de esta encuesta cuando a la gente les preguntan sobre su adscripción política, su simpatía, a diferencia de otras encuestas en las que a nivel nacional el FSLN aparece con una simpatía del 50% o más, aquí andará por el, no sé, 20 y pico, 30%, hay un sector independiente grande y un sector que se declara opositor incluso mayor o igual que el que apoya el FSLN. Exactamente eso. Y la otra cosa que también, pues en este poco tiempo, que en este tiempo son municipios con poca institucionalidad, es decir, la presencia del Estado no es institucional y aunque en este periodo último ha aumentado, sobre todo en los municipios gobernados por el Frente Sanitarista, por los programas que llevan, pero no van institucionalmente, es decir, es una camioneta que entra y que sale, que es una y son programas específicos que se relacionan más con la gente de los gabinetes que con toda la comunidad. Entonces, el hecho de que haya más presencia del Estado no se traslada en una mayor institucionalidad pública. Por ejemplo, cuando a la gente le preguntan cómo valora el trabajo de la alcaldía para solucionar los problemas de los municipios, en el agregado de estos 12, es decir, en el promedio, la suma de los 12 municipios, la mayoría tiene una opinión negativa, 66.7% dice que el trabajo de la alcaldía es malo, 26.1% dice que es regular, 4.4% dice que, bueno, la pregunta no es sobre el gobierno del comandante Ortega, es sobre la alcaldía. Sí, es sobre la alcaldía, pero ahí hay varias cosas, hay varios argumentos que matizan esa respuesta. El primero es que se le pregunta a la gente alrededor del desempeño de la alcaldía para solucionar problemas y para atender ciertos servicios. Y la mayoría de esos problemas no son solamente atribución de la alcaldía, son problemas que escapan a la posibilidad de la alcaldía o que implicarían una buena coordinación con las instancias nacionales del sector público. Entonces, la valoración es bastante negativa, podría ser esa una de las razones, otra podría ser la mala coordinación, otra podría ser que las alcaldías no tienen una buena información, es decir, son lugares con poco acceso a los medios de comunicación, las radios tienen poca cobertura y las radios locales peor, Carlos Fernando, las que tienen cobertura son las nacionales. En esta pregunta sobre la capacidad de la alcaldía de cumplir con los servicios municipales, las valoraciones que se obtienen, ¿tienen una tendencia similar para los municipios que están gobernados por el partido de gobierno que para otros gobernados por fuerzas políticas, digamos, opositoras? Similar. ¿No hay diferencia? Hay diferencias en un municipio contra otro, pero cuando observas los dos bloques no hay diferencias que se puedan decir sustanciales. Es decir, en términos generales hay un grado alto de insatisfacción con la calidad de la gestión municipal. ¿Por qué logran ustedes indagar sobre las causas y las razones? Hay algunas preguntas, pero no, el estudio solo se pudo hacer aplicando encuestas. Siempre es bueno que este tipo de estudios también se acompañen con grupos focales, entrevistas a personas especializadas, pero no había recursos para eso, escogimos solo. Entonces, el estudio es una radiografía de la opinión, ¿verdad?, que tiene la gente. Entonces, no pudimos profundizar en otra área, pero hay algunas preguntas que sí. Y yo pienso que giran alrededor de la explicación por la cual la gente tiene este tipo de opiniones, gira alrededor de, primero porque en algunos casos los municipios, los recursos que tienen no los están orientando en las necesidades que son fundamentales. Por ejemplo, los municipios gobernados por el Frente Sandinista, la orientación de los municipios es más nacional que particular. Es decir, si por ejemplo el gobierno central dice, vamos a charlas todas ahora con tal tema, los municipios entregan gran parte de eso. Comienza el año escolar, hay que entregar dinero al sistema educativo, etc. Y así, hay una epidemia de salud, tienen que entregarse. Entonces, las alcaldías también sandinistas tienen menos posibilidad, al tener menos autonomía, menos posibilidad de atender las cosas que son específicas, problemáticas de la gente. Y muchas veces la gente no observa esas cosas porque no se han atendido lo que para ellos es lo más importante. ¿Cuánto conoce la gente en estos municipios de los planes que tienen sus alcaldías, de lo que ha aprobado el Consejo Municipal? ¿Cuánto acceso tienen a la información? Se supone que siendo las alcaldías, pues la instancia de gobierno local es lo que está más cerca de la gente. Sí, muy poco, Carlos Fernando. Menos del 30% conoce los planes, menos del 20%, una cifra cercana al 25% conoce lo del presupuesto, y mucha gente conoce los proyectos específicos que llegan a la comunidad. Que es una observación que hizo Manuel Ortega, la persona que escribió el informe global. Él dice, aquí estamos nosotros ante la presencia de una participación micro, es decir, de un movimiento, de una actitud, de una voluntad de participar en lo pequeño, en lo que corresponde, en lo que me toca. Pero nosotros sabemos que ese no es el concepto de ciudadanía que aparece en nuestra constitución, ni de participación ciudadana. La participación ciudadana es la supervisión, el control de lo público. Y lo público es todo lo que tiene que ver con gobierno municipal, entidades públicas, etc. Entonces, tenemos un comunitarismo, por así decirlo. Es decir, lo que se observa es los índices de participación, conocimiento, etc., se van aumentando en la medida que va bajando el foco y van reduciéndose en la medida que va. Por ejemplo, cuando a la gente le preguntan si participan los cabildos, que son una de las instancias de convocatoria para conocer y aprobar los presupuestos y los planes municipales, solamente un porcentaje pequeño, el 9%, dice que participa, el 91% no. ¿Esto que se capta acá es un caso aislado, particular de esta zona, o te parece que refleja un poco la tendencia nacional? Yo creo que refleja la tendencia nacional. Refleja la tendencia nacional y hay una justificación que se podría decir a eso, es un contraargumento que se podría decir, bueno, pero nosotros ahora multiplicamos, o sea, duplicamos o triplicamos en algunos casos el número de concejales y tenemos una representación distribuida en el territorio. Pero cuando te vas a la pregunta de que cuántos de ellos conocen y tienen contacto con los concejales, es mínimo también. Entonces quiere decir que ese crecimiento de concejales como una estrategia para que fluya el contacto con la ciudadanía, tampoco es cierto que está funcionando. ¿Quién manda, por decirlo de una manera directa, en las alcaldías? El alcalde, los consejos municipales, qué nivel de poder y actuación tienen. En los últimos meses se han producido diferentes tipos de intervenciones en relación a autoridades electas, alcaldes, vicealcaldes que han sido destituidos. Aquí en este programa entrevistamos a uno que dice que lo llamó un secretario político del Frente y le dijo, usted tiene que renunciar porque si no lo va a destituir el consejo municipal. Ustedes indagaron sobre cuál es la percepción que tiene la gente sobre los consejos y no sé si sobre la relación que estas instancias municipales tienen con los cuerpos políticos. Sí, nosotros hicimos algunas preguntas en ese sentido. Por ejemplo, preguntamos quién tenía más autoridad. Hicimos varias preguntas relacionadas con esto. Si el alcalde, es decir, y el consejo. Porque queríamos ver si la gente observa como un poder colegiado o como un poder personalizado. Y las respuestas fueron contradictorias. Dos de las tres preguntas directamente sobre eso, dos colocaban al alcalde como una autoridad, pero la otra pregunta colocaba al consejo municipal como la autoridad. Pero cuando uno observa la mayoría de las preguntas, la gente se inclina a ver un poder personal. Que eso es interesante porque, contrario a lo que dice la ley, no es una cosa nueva, ya en el pasado eso se veía. La gente no reconoce porque, obviamente, en la práctica no mira que el consejo tiene una funcionalidad. Y ahora es una cosa un poco complicada porque, por un lado, el Frente Sandinista ha logrado convertir a los concejales en un microejército. Es decir, es un grupo que vota de una manera disciplinada, muchas veces contra su propia opinión personal, etc. Pero además de que ha logrado eso, ha logrado, o no lo ha logrado él, pero es la realidad, que las bancadas opositoras no representan un voto considerable para que en el consejo se convierta en una entidad deliberante, fuerte. Entonces la gente no mira, no observa eso como una entidad capaz de provocar ningún cambio, mover nada de lo que ya está definido. Entonces, lógicamente, la gente en la práctica le va perdiendo respeto a las instancias y las instancias no muestran que sirven para algo diferente a obedecer. Y en el segundo punto, nosotros hicimos una pregunta sobre quiénes eran la gente que mandaba, etc., los nombres que tenían, y aparece el secretario político. Es decir, es la otra característica del modelo local que vemos, de este modelo expresado en lo local, que es que, como dice Manuel Ortega, el que no es electo manda por encima de todos los electos, y son los secretarios políticos. Cuando se estableció el sistema de los CPC, originalmente, ahora se llaman Gabinete de la Familia, que apuntaba a una relación directa del gobierno central con estos instrumentos de ejecución, algunos decían, bueno, a lo mejor esto va a significar una mayor transferencia de proyectos, de fondos directamente a los municipios, y van por el lado de la eficacia. Otros defendían la autonomía municipal y los mecanismos de participación ciudadana que se desarrollaron en los años 90, argumentando de que eran necesarios para que la gestión municipal funcionara mejor. Ahora que ya este es un modelo implantado, ¿se puede apreciar los resultados? Sí, quizás el primer resultado que valdría la pena mencionar es que no logra ser un modelo universal, porque en las alcaldías que son gobernadas por la oposición no se promueve el modelo, porque el modelo está diseñado para que el que dé orientación es el secretario político, y en una alcaldía liberal no se le va a dar a organizar a todos para que sea el secretario político del Frente Sandinista el que acompaña a los grupos comunitarios. Entonces, esa es la primera cosa, lo cual es grave, porque un modelo que use el sector público para distribuir, para escuchar, distribuir la toma de decisiones, etc., debería de ser universal, esa es la primera condición que debería tener, es decir, que vos lo podés aplicar en cualquier circunstancia y no es eso lo que ocurre. Pero donde no es universal o donde no se aplica ese modelo, ese enfoque partidario, ¿estas alcaldías son objeto de discriminación, de represalia o reciben los mismos recursos de los mismos programas de otras gobernadas por el FSLN? Sí, los programas están, porque cuando uno le preguntó por los programas la gente mostró el conocimiento sobre los programas igual, pero no tienen ninguna coordinación con las alcaldías, es decir, se sabe claramente que es una relación directa en la mayoría de los casos y la gente sabe que el canal para eso son los gabinetes que se han estructurado alrededor de los funcionarios públicos que atienden. Básicamente, yo siento que el tendido donde se consolida esta estructura comunitaria es vía las entidades del Estado donde hay más empleados públicos, es decir, MINSA y MINED son claves para el fortalecimiento de esto porque tienen presencia generalizada. Entonces, funcionan estos funcionarios públicos como especies de animadores de todos estos espacios. Ahora, algunas instancias de cooperación internacional, algunos programas de cooperación que se ejecutan han incluso elogiado ese modelo del gobierno en aras de que dicen que las cosas se hacen, que se ejecutan, que son capaces de transferir fondos y ejecutarlos, reconocen y admiten que no hay pluralismo, que no hay autonomía municipal, pero tienden a ver en este modelo resultados. ¿Cómo lo ve la gente? Nosotros preguntamos en la encuesta que qué cantidad de personas había sido, que si alguien de su familia había sido beneficiado con los programas, el programa que ha sido más beneficiado es el programa del techo, que es uno de los más baratos. ¿Las láminas de zinc? Es el de los más baratos, pues, ¿verdad? Y este... El que tiene más cobertura. El que tiene más cobertura. En los otros hay una diferencia grande, pero cuando le preguntamos cuáles son las condiciones para aplicar a esos programas, efectivamente se señala lo que vos has mencionado, que tenés que ser simpatizante, estar organizado en los gabinetes, específicamente en los espacios que ellos delimitan. Nosotros no hicimos ninguna pregunta valorativa sobre la calidad de estos programas nacionales. Solo queríamos... nos interesaba saber si existían y cuáles eran los criterios que uno debía llenar para poder recibir algún beneficio. La autonomía municipal tiene expresiones concretas en esos 12 municipios. Es decir, ¿hay alguna especie de contrapeso, contrabalance entre lo que se podría considerar un modelo centralista y un esfuerzo de restablecer o de mantener la autonomía municipal? Fíjate, Carlos, que esa es una pregunta interesante y es un tema complicado porque el municipalismo en Nicaragua no es un tema viejo, es un tema relativamente nuevo. Se estaba comenzando a delimitar todo un marco jurídico, una forma de actuación, los municipios estaban empezando a aceitar mecanismos, vos sabes que ese es un tema cada rota, cada cinco años autoridades, concejales, etcétera, y se estaba estableciendo una forma de trabajar que se basaba en una serie de indicadores de funcionamiento, procedimientos estables para cumplir, etcétera. Y yo creo que, es decir, no teníamos un tipo ideal, no teníamos, qué decirte, como Curitiba en Brasil, ese presupuesto participativo y ese modelo de transparencia permanente, etcétera, que se convirtió como en algo con que vos podías contrastar. Y los municipios donde se tenía quizás un mayor avance, mayor apertura a la participación, mayor transparencia, etcétera, eran municipios gobernados por el Frente. Cuando el Frente tomó el poder en el 2007, eso cambió, cambió la actitud también de esos municipios, es decir, entonces, los gobiernos liberales no han sido, no ha sido la naturaleza, las organizaciones comunales, comunitarias, etcétera, pues no es su ambiente, ¿verdad? Estar entre grupos de base, etcétera. Pero a pesar de eso, podríamos decir que en algunos temas que tienen que ver con transparencia, apertura, etcétera, los municipios liberales salen mejor, mejor valorados que municipios. Los gabinetes de la familia son la expresión principal de la representación política, digamos, del partido de gobierno, aparte de lo que es propiamente el FCLN, ¿qué pasó con los CPC? ¿Existen o no tienen presencia? Se evolucionaron, los consejos del Poder Ciudadano evolucionaron en gabinetes de la familia. Nosotros preguntamos por la participación y los índices son muy bajos. Y pareciera, nosotros con Raúl Obregón de MIR hemos trabajado en varias encuestas midiendo y lo que hemos visto en todas esas encuestas es que hay un pequeño ascenso cuando vienen elecciones y después viene un descenso y una estabilidad. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado con los gabinetes? Los gabinetes sustituyeron, por decirlo de alguna manera, a los CPC. Los CPC tenían un ámbito muy general porque eran consejos del Poder Ciudadano, significaba pues el poder del pueblo, una cosa así, ¿verdad? El pueblo presidente. Y yo siento que el gobierno a esto le creó muchos problemas porque la gente comenzó a tomarse en serio, comenzaron muchas tensiones, hubo en varias alcaldías, si uno revisa esos periodos previos se da cuenta que hubieron tensiones. Entonces, los gabinetes de la familia, el nombre lo dice claramente, han corraleado a la gente para que su ámbito sea la familia y la comunidad. Es decir, ya no te interesa el presupuesto, no, es el charco, la acera, la zanja. Es decir, es un gabinete para preocuparte por tu familia. El concepto de ciudadanía que tiene la constitución, la ley, etc. es amplio. Es decir, sobre lo público, en cualquier espacio, sin necesidad de partidos, etc. Pero lo que el modelo orienta es lo contrario. ¿Qué dicen los resultados de esta encuesta en relación a las aproximaciones que hacen ustedes sobre cómo se desarrollan estos espacios de ciudadanía, de acceso a lo público, de rendición de cuentas? ¿Hay alguna clase de balance en estos 12 municipios? Sí, por un lado, la valoración que se hace de las municipalidades no es buena en cuanto a que ellos tengan que crear todas las condiciones para que la gente participe, pero por otro lado, la gente reconoce que no participa. Es decir, tanto el que le toca la responsabilidad de ofrecer las condiciones como al que debe de asistir, no tienen un papel beligerante. Ahora, ¿qué pasa con esos partidarios del FSLN que activamente están siendo convocados a diferentes tipos de tareas? ¿Eso es también participación ciudadana, de alguna manera? Sí, en algunos casos podría ser más participación comunitaria, en el sentido de que hacen cosas muy específicas que no cuestionan, no revisan, no analizan lo que se hace en el sector público. Ejecutan, ejecutan. Y en algunos casos asisten a los cabildos, etcétera, y hay comentarios, pero cuando hay voces de protesta se convierten en un pequeño coro que acalla. Parece que internamente ellos han creado, y todo eso la gente lo percibe, la gente lo sabe, la gente se entera, han creado mecanismos paralelos de participación que son los decisorios. Entonces, hacen una reunión que no es un cabildo con los delegados de los gabinetes, etcétera. Y en esa reunión se toman las decisiones clave para después llegar a un cabildo y ya todo el mundo vota a favor. Entonces, la gente también no es tonta, ¿verdad? En los municipios donde el Frente Sanista gobierna la gente puede observar a dónde es que se toman las decisiones porque la gente comenta esas cosas. ¿En quién confía la gente a nivel local? ¿A quién le creen? Tanto a nivel de los liderazgos como de las instituciones. ¿Qué dice la encuesta? La encuesta dice que la gente le cree al que no está cerca. Es decir, o al que tiene una... Le cree más a la iglesia protestante, a la iglesia católica, a los medios de comunicación, le cree al ejército. Fue hace un año la encuesta, ¿verdad? Entonces, él no tiene una presencia directa. Pero a medida que te vas acercando al que tiene una presencia directa, la alcaldía, los representantes del partido, los concejales, eso va disminuyendo, disminuyendo, disminuyendo. Es decir, confío en el que todavía no me ha jodido, por decirlo de alguna manera. Ahora, esta encuesta la presentaron ustedes acá en un foro de la Red de Desarrollo Local. En esos municipios en que se hizo, ¿hay espacios, hay oportunidad para ir a abrir estas discusiones y decirle a la gente, esto fue lo que ustedes opinaron en esta encuesta, aquí están los resultados? Sí, se va a hacer. Se va a opinar, no en todos los 12 municipios. Creo que se va a hacer en un municipio donde asistan dos o tres y se va a cubrir creo que a la mitad. También tiene que ver porque las organizaciones que participaron en el levantamiento de la encuesta están interesadas en esto, en llevarlo. Y la voluntad existe, hasta el momento no se ha impedido, pues no sé, ninguna organización nos ha dicho que es mejor no ir. Entonces pensamos que se... ¿Qué tanta tolerancia hay a nivel local? Uno ve lo que ocurre en algunos espacios, digamos, que dependen del presupuesto público, las universidades, lo que ha ocurrido en León, en algunos lugares aquí en Managua, donde independientemente de las declaraciones públicas no hay mucho espacio para discusión y para tolerancia. En estos municipios, ¿cuánta capacidad hay de poder tener diálogo y tolerancia? Bueno, la encuesta en general la hicimos sin mayores inconvenientes, digo yo, en el sentido de que no hubo agresiones físicas, etcétera. Pero en cuatro municipios tuvimos un poco como de espionaje, una cosa así, ¿verdad? De sectores vinculados al partido, al Frente Sandinista que querían copias de las encuestas, a dónde vas a ir, cuáles... O sea, cosas que, hombre, eso ya no se debería de usar, pues. Pero es una intervención de un aparato político. Yo me refiero en cuanto a que si la gente tiene confianza del vecino para poder conversar, tiene claridad para poder identificarse con su opción política, tomando en cuenta que en esos municipios se produjeron heridas muy fuertes por los problemas electorales, hay heridas anteriores de la época de la guerra, se han abierto nuevas heridas, como lo que acaba de ocurrir en Pantasma, por ejemplo. Los porcentajes de no sé, no respondo son muy altos y se elevan a medida en que las preguntas son más... donde se le pregunta a la gente algo que tenga que posicionarse con respecto a... usted piensa que eso es bueno, usted piensa... entonces la gente comienza y son muy altos. Pues vos lo dijiste cuando... sobre la identificación política, es mucho mayor que los que se identifican. No sé si necesariamente eso se da por miedo porque no encontramos... los encuestadores no dijeron, mira, hay un miedo generalizado. Yo diría más bien que es como una especie de prudencia, es como una especie de... ¿por qué te tengo que decir algo si no sé si me va a perjudicar? Pero no es que la gente esté atemorizada, que vos vas a llegar y encontrás un temor, pues, generalizado, pero sí una actitud como de no apertura, ¿verdad? Que no creo que sea lo mismo. Para los auspiciadores de esta encuesta, para la Red de Desarrollo Local, por un lado, y para COSUDE, que es la institución internacional que ha podido que se realizara, ¿qué les deja como conclusión? La encuesta, fueron 91 preguntas, tiene una serie de apartados que tienen que ver con la gerencia, desarrollo local, participación ciudadana, y esta participación ciudadana tiene siete apartados más alrededor de cómo se hacen los cabildos. Lo que te quiero decir con esto, Carlos, es que hay una cantidad de información importante sobre la forma como se gerencia, la forma como se permite la participación, se estimula la participación y también la visión que la gente tiene de su alcaldía, de su gestión. A los alcaldes debería de interesarles y debería ser de utilidad para ellos también. Claro, y sobre todo porque el observatorio tiene una... o está en un sitio web, en el sitio web de las redes está el observatorio, están todos los informes, pero además está la base de datos que permite hacer cruces. Entonces vos podés entrar a la base de datos y podés sacar, comparar el CUA con Bocay, podés comparar el Tuma con Guaslala, podés comparar Río Blanco con Bocanepaigua o Matihuás, etcétera, y podés ver cuáles son las diferencias, en qué se parecen, qué son distintos, etcétera. Y la gente no es muy complicado, pues una persona que tenga un conocimiento básico de internet podría navegar sin problema en el observatorio. Gracias Roberto Stuber del Centro de Estudios y Análisis Político. Esperamos la segunda parte. Hay una ampliación de este proyecto, ¿no? Sí, este año se va a aplicar en 23 municipios donde se aplicó en el 2012. Vamos a ver los resultados de lo que pueda proyectar el Observatorio de Participación Ciudadana. ¡Gracias!